Del Gato de Tejada nos vamos para la segunda entrega de la historia de la Torre del Reloj de Popayán. Construida hacia el año 1537, la Torre del Reloj aún se mantiene erguida en una de las esquinas del Parque Caldas. Junto a la Catedral de Popayán, ha visto pasar la historia de una de las ciudades más importantes del Virreinato. Como lo podemos ver, la Torre del Reloj ha tenido reconstrucciones en su fachada, pero mantiene, si la miramos de cerca, tiene una pared donde está el nombre del arquitecto que es Fray Zerofín Barbeti. En el año 1983, fue una de las estructuras que menos sufrió tras el remesón, que dejó muertos, heridos y destrucción. Con la ayuda de varias organizaciones, como Azocaña, su estructura fue reforzada. Es uno de los centros históricos mejores preservados de Sudamérica. Entonces, eso se nota en la arquitectura y en lo que vemos cuando la recorremos. Entonces, los turistas, la imagen que se llevan es de que es una ciudad muy tranquila, muy bella arquitectónicamente. Bautizada por el poeta Guillermo Valencia como la nariz de Popayán, promete seguir siendo uno de los monumentos más sobresalientes en el patrimonio arquitectónico de la Ciudad Blanca.